Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa de derechos del consumidor. Probablemente usted sea una de las tantas personas que a diario recibe llamados telefónicos diciendo que le tienen la oferta del momento, el plan que más le importa, que le van a subir los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como miles de personas respondemos que no nos interesa, pero 10 minutos después el teléfono vuelve a sonar y nos vuelven a hacer la misma oferta, ¿o no? Estamos para conversar un poquito más de este tema junto a Damaris Raipillan, abogada experta en derechos del consumidor. Bienvenida Damari. Y lo primero es entender cómo obtienen nuestros datos y por qué nos llaman. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En cuanto a tu pregunta, primero es necesario aclarar que somos nosotros mismos los que entregamos voluntariamente nuestros datos, cuando nos llaman de un call center, cuando contratamos un servicio, etcétera. Pero además hay que recordar que hoy en día los datos son un nuevo tipo de acción en el mercado, lo que lleva obviamente a que las empresas también lucren con eso y que finalmente entre estas se venda la información de sus propios clientes. Entonces, finalmente, nosotros estamos siendo poco responsables con nuestros datos. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, de repente te llaman de un call center y ni siquiera sabemos si realmente es un call center y le entregamos toda nuestra información, root, domicilio, nuestro teléfono, lo que nos deja obviamente expuestos. Damari, ¿y tenemos derecho a pedir que no nos molesten más en ese mismo llamado telefónico? Claro que sí. De hecho, el Servicio Nacional del Consumidor tiene una plataforma que se llama No Molestar. Esta aplicación tú la puedes encontrar en el portal web del servicio en www.cernet.cl y conforme a esta aplicación, ¿qué puede hacer el consumidor? Solicitar que se suspendan estos envíos de parte del proveedor de comunicaciones promocionales o publicitarias, que es publicidad no deseada y que en definitiva te eliminen de estos envíos masivos de mensajes. Todo esto porque el artículo 28b de la ley 19.496 así lo establece. Así que es un derecho del consumidor. También entra en esta lógica de la entrega de información un poco indiscriminada, lo que sucede en farmacias, supermercados y en el propio retail, donde cada vez que hacemos una transacción nos piden nuestro root. ¿Está bien esta práctica? Yo no puedo decir si esa práctica está bien o no, pero sí te puedo decir que no es ilegal. Pero eso no significa que a los consumidores los tengan que ver forzados a entregar esa información al momento de efectuar una compra. ¿Por qué? Porque no es un requisito para tener que celebrar un acto de consumo. Pero no constituye una infracción a la ley y yo no puedo decir si eso está bien o no. Pero uno podría decir, no, no quiero dar mi root. Perfectamente. Tú podrías decir que no quieres dar tu root. ¿Y qué ocurriría? Que el proveedor no podría negar que tú compres el bien o que contrates un servicio. Distinto sería, por ejemplo, si es para acceder a una promoción oferta. Porque ahí, obviamente, si está dentro de los requisitos para acceder a ella, lamentablemente en ese caso la persona tendría que entregar la información. O, por ejemplo, lo que pasa en Unimark, de repente, que tú tienes que entregar tu root para que te den el descuento o acumules puntos. Exacto. No es lo que pasa en las farmacias. Sí. Pero dejarlo como un requisito para condicionar una compra, jamás. Entonces usted debe saber que los datos personales son eso, datos personales, y usted está en pleno derecho de entregarlos o no. Agradecemos a Damari Ray Piyan por habernos acompañado en una nueva cápsula de derechos del consumidor. Agradecemos a Damari Ray Piyan por habernos acompañado en una nueva cápsula de derechos del consumidor.